Disculpe, ¿usted es el esposo de Eva? Ay, yo... Sí, sí, claro, el esposo de Eva, sí, sí. Lo que pasa es que le acaban de llamar del altoparlante. Oh, ¿le llamaban? Sí. Oh, qué bien. Mucho gusto. Eva Manso de... Evita, Evita, mi amor. Mi florecita, mi tulipa. Ay, mi vida. Mi amor, ¿pero qué haces tú aquí, mi precioso? Coincidencias, coincidencias. Ven, 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 que te quiero presentar a alguien. Ay, yo también te quiero presentar a alguien. Es una amiga divina, pero ¿por qué no te vas así, angelito? Mi amor, mi amor, ¿no puedes llevarme así? Es muy importante que nos casas a esta persona, mi amor. Es una amiga divina, tienes que conocerla. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Papi, papi. Mi amor. Jeremías, Jeremías. Jeremías. Jeremías, mira, ella es Eva Manso, Eva, Jeremías, Jeremías, Eva. Señora, un verdadero placer conocerla. Ya, Jeremías, Jeremías siempre es muy decente, eres muy... Jeremías, ella, Eva, lee el té, lee el chocolate, lee la cartomancia, lee... En fin, lee muchas cosas. Mi amor, Jeremías tiene muchos problemas. ¿Problemas? Sí. ¿Por qué no la llevas y le cuentas tus problemas? No, 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 no son muchos, más que todo que le me da mucho el pelo. Lleva, 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 lleva. Pero mi cielo... Vámonos, vámonos, vámonos. Mi vida. Mi amor, ayuda a Jeremías, mi cielo. Mi flor, mi flor, mi flor de loto. Te amo, mi vida. Ayúdale, Jeremías, sí. ¡Mua! Hola. Hola. ¿Eres nuevo aquí? Eh, sí, sí, sí. Por cierto, ¿alguna vez te habían dicho que... que tienes fuego en la mirada y que... y que provoca quemarse en esa hoguera? Bueno, hasta siempre. Un placer. Igualmente. Mírenme en cuatro ojos. Todavía das guerra, Eva. No vi las señales. No las entendí. Estaba demasiado agotado entre el trabajo y la mentira. No tenía idea de que mis mejores amigos, los tarados Londoño, me estaban clavando una puñalada trapera. Hasta que llegó ese día. Ese haciago día. Era el dueño indiscutible y único de 25 millones de dólares. Ahora sí, podría liberarme de mis dos cebas y salir huyendo, dejándolas acomodadas. Eso sí, cada una con su buena casa y su futuro asegurado. Ahora lo importante era decirles la verdad. Comienzé a llamar a la pantera. Pero en vista de que no atendía, decidí decírselo primero a mi florecidad. Veo dos hombres. Uno que viene y otro que se va. Tocaya. ¿Tú le estás montando cacho a tu marido? No, 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 por Dios, eso no, eso nunca. No, no, técnicamente, no. O sea, no hemos llegado a mayores aún. Ay, Tocaya. Es que mi tarzana hora no llegaría a monachita. Ay, te entiendo. Así le pasa a mi ángel. Nada de nada. Y la carne es débil. Muy bebé. Yo voy al baño. Sí, por ahí. Gracias. Somos millonarios. Somos millonarios. Nos ganamos 25 millones de dólares en la lotería, mi amor. Somos millonarios, sí. Somos millonarios, totalmente millonarios. Millonarios, millonarios totales, sí, señora, millonarios totales, 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 sí. Ojalá que te ganaras, sí, la lotería, la lotería, la lotería, la lotería, la lotería, la lotería, ojalá que te ganaras, totalmente. Millonarios, 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 ¿qué te pasa, mi amor? ¿No somos millonarios? Ah, mi amiga, es que te quería presentar a mi amiga. Ella es mi amiga. No, no tienes que presentarnos. Él es Tarzán. Pero si él es mi ángel Adrián Pérez ¿Qué significa esto? Sí, Adrián ¿Qué significa esto? Ese fue el peor de los momentos para infartarme Era hora que despertaras Te estábamos esperando, Angelito Firma esto ¿Qué es eso? Nuestro divorcio Y firma esto Panterita Tú te quieres divorciar de mí Y tú también, mi florecita No, mi ángel No hace falta Ya nuestro matrimonio es nulo Solo quiero que firmes La sesión de tu premio de la lotería Ah, no Eso sí que no lo voy a firmar Ah, no Entonces vas directamente a la cárcel Por Bigamo Y de todas maneras Te vamos a evitar hasta la forma de caminar Adriancito Adriancito, mira Ándale Accede por las buenas Hombre, mira Que ya las muchachas Ya están de acuerdo En dejarte Un milloncito de dólares Y accedes por las buenas Anda Anda, Adriancito Es un muy buen negocio Mi hermano y yo convencimos a las chicas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todos quedamos contentos? ¿Verdad? La amistad La amistad Que siempre es lo más importante ¿Y ustedes? ¿Qué pitos tocan en este concierto? No Ustedes no me pueden estar haciendo esto No No Ustedes no pueden No pueden No No pueden No pueden Y si pudieron Tan pronto salió el divorcio Se casaron con esos traidores De los Londoños Me abandonaron Se casaron con ellos Claro que Me dieron mi milloncejo Con ese milloncejo Pues pude comprar este bar De mala muerte Pero aquí estoy Triste Abandonado Hay algo que no No entiendo Muy bien Y es que Algunas veces Te veo de rojo Y otras veces Te veo de negro Gemelas Son Gemelas A ustedes Les gusta el mar Que bueno Que les gusta el mar Porque pues Con lo que me quedo De mi milloncejo Me compre un Barquito No es La gran cosa No es un barco Ah el barco No Es un barco Pequeño Pero Donde cabemos Tres Sin ningún problema Que les parece Si de pronto Los tres Nos vamos a Por ejemplo No se En algún Key De por acá Podríamos compartir Un momento Broncearnos De pronto Yo te echo Bronceador A ti Y tú A mí O viceversa Tú A mí Y yo A ti ¿Qué opinan? Pa' que me vayas Lejos Lejos De mi vida La lotería A ti A ti